Un policía retirado tiene encantados a los madrileños. Señora, este colombiano que emigró hace varios años hacia España, pasó de vender en las calles empanadas y uñuelos a atender a sus clientes en nueve panaderías. Pues esta es su historia. Cuando abro el paseo de la castellana, me doy cuenta que yo la marca José Pan ya la tenía posesionada, ya tenía un producto, un mercado, un nombre, y yo apuesto ahora es por la marca Colombia. Muy bien. Entonces me enfoco a querer mostrar la verdadera identidad del pueblo colombiano. Es tan importante definir lo que se quiere como definir lo que no se quiere. Cuando uno sabe lo que necesita, cuando lo ve, lo identifica. Se tiende mucho a pensar que es la tendencia del mercado, un trabajo determinado, lo que yo necesito, y en realidad lo que yo necesito es buscar trabajos donde mis habilidades, mis talentos, mis competencias, mis experiencias puedan ponerse en práctica y puedan desarrollarse para que yo me pueda desarrollar como profesional. Móntese en la sociedad lo que sea, de empanadas, de la arepa, coja los 50 euros, compre la máquina de moler, compre el kilo de maíz y haga unas arepas. Pero haga las arepas. Soñar en grande, pero con los pies en la tierra, sabiendo cuáles son los recursos que tenemos para poder avanzar en esa dirección. Si tuviera que buscar un error, el error sería... Cuenta la historia de un hombre que va caminando por el desierto, sediento, muerto, ya a punto de fallecer, y de repente en el fondo ve una casa vieja que hay como su última esperanza, a ver si podría sobrevivir o por lo menos morir tirado ahí al lado de la sombra. Cuando se acerca, ve que hay una palanca que sale del suelo. Es una palanca que sirve como una bomba hidráulica para sacar agua, pero no tiene cómo sacarla. Empieza a moverla, 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 pero no es capaz de sacar agua de allí. De repente cuando mira a un lado, ve que hay una botella de agua llena que tiene una nota que dice Con esta botella de agua vierta todo el contenido. Por cierto, vuélvala a llenar para el siguiente caminante. El tipo coge la botella y se encuentra ante un dilema. Dice, ¿me la bebo con esta sed que me está matando? ¿O la meto en esta bomba hidráulica para que me sirva de cebo, para generar más agua? Al final toma la decisión, echa el agua, empieza a darle, a darle, a darle. Nada que sale, chirría la máquina, chirría la máquina. No sale agua. De repente empiezan a salir unas gotitas, unas gotitas, un chorrito más fuerte, hasta que sale un montón de agua fresca, limpia. El tipo se sacia, se lava. Bueno, mejor dicho, queda ahí encantado para poder seguir su camino. Evidentemente coge la botella, la llena, la pone allí y en la nota que decía, vierta el contenido para la próxima persona, el tipo coloca una nota que dice, es verdad, funciona. Pero para conseguir el resultado, tienes que darlo todo. Esta es una historia que a mí me gusta porque habla de tres cosas y es cuando estamos en situaciones de crisis, cuando estamos en situaciones donde tenemos que tomar decisiones, él está en una crisis en el desierto, tiene que tomar una decisión entre si beber el agua, usarla como cebo para la bomba hidráulica y cómo al final de conseguir el resultado, hace una aclaración de cuál es el camino que tiene que seguir, como que mejora un poco ese proceso para las siguientes personas que vienen. Y es la forma en como nosotros nos reinventamos a nivel profesional. Pasamos por una crisis, tomamos una decisión y al final vamos en el camino adaptando y mejorando. Hoy vamos a hablar de eso, de la reinvención profesional. Así que bienvenidos a todos los que nos siguen en este canal, en este podcast Marca Profesional, hablar de este tema tan interesante que a veces no sé si estás en esa situación en la que no sabes por dónde tirar, si realmente eso se te da bien, no se te da bien. Y vamos a hablar un poquito de eso, de qué tres cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de reinventarnos, pero también tenemos la invitación a una persona, a un empresario que nos cuenta un poco cómo fue su proceso de reinvención profesional. Bueno Fabi, qué bien, qué contentos estamos nuevamente de estar compartiendo con ustedes. Yo estoy súper feliz con esta entrevista que tenemos hoy. Es una entrevista muy inspiradora, muy inspiradora. Es de un colombiano, de un embajador de nuestro país. Y nada, pues qué bueno que podamos compartir todo este conocimiento que él nos compartió a nosotros en ese momento, que lo podamos compartir con nuestro público. Mira, te anticipo, te pongo en situación. Ha sido una entrevista casi que inédita, porque tiene muy poquitas entrevistas hablando de su historia personal. Es una persona que llegó a pulso, que llegó aquí a este país hace muchos años, que llegó a unas condiciones en las que de manera justa llegó en desventaja, porque tuvo que reinventarse a sí mismo, pasar de ser un profesional de X carrera, ahora lo vas a ver, a otra profesión, y montar un proyecto de negocio que hoy cuenta con más de 10 tiendas, 10 locales de panadería, restaurante, cafetería, y más de 150 personas que trabajan en su empresa. Así que es un caso de éxito, es un caso inspirador para mirar. Así que espero que te guste. Vamos a mirar la entrevista y ahora volvemos. Bueno, ¿qué tal amigos? Muy buenas. Estamos hoy aquí en una entrevista muy interesante con un emprendedor, él es colombiano, además fundador de una empresa que se dedica a la hostelería, a la restauración, cafeterías, muy típica de nuestra tierra de Colombia. Y bueno, hoy tengo el placer de venir aquí hasta su oficina para hablar un poco de su historia como emprendedor, de todo lo que ha significado para él, todo este proceso de montar una empresa, de crearla, pero sobre todo la idea de poder inspirar a otros con su ejemplo, porque es una historia súper bonita. Así que estamos aquí con José Humberto Rodríguez. José, encantado de tenerte aquí, bienvenido al podcast. No, con toda esa presentación me quedo pues anonadado y muchísimas gracias, de verdad que para mí es un honor. He visto algunos de los podcasts que tienes y pues estar hoy como invitado para mí es muy gratificante y es muy importante y pues forma parte de lo que nosotros hemos estado intentando resaltar la marca Colombia y ver cómo Colombia en este momento ha dado un salto muy grande y entonces ya ver profesionales como ustedes en este campo pues nos abren muchas puertas, puertas que empezamos a abrir muchos hace tantos años, pero que ya ustedes vienen haciendo un trabajo muy importante. De verdad que te felicito. A ti. Y los exhorto para que sigan de igual manera. José, a mí me gustaría empezar esa entrevista empezando por los inicios. O sea, tú eres un emprendedor, pero antes de ser emprendedor en realidad te dedicabas a otra cosa, vivías en Colombia, saliste de Colombia, te viniste prácticamente a la aventura a buscarte suerte en otro país. Cuéntanos cómo fue ese proceso de tomar esa decisión, de salir de tu país y por qué tomar esa decisión de irse. Bueno, en este momento ya me estoy sintiendo un poco como avergonzado un poco, pero no avergonzado de lo que fui porque me siento muy orgulloso, sino que a raíz de una entrevista que se publicó hace unos días en Caracol, pues ha marcado muchísimo el tema de que yo haya sido policía, ¿vale? Y he tenido muchos reconocimientos de familiares, de policías, de policías activos y de excompañeros de la policía, pues porque no solamente entonces se habla del colombiano que llegó a Europa, que llegó a España y que prosperó, sino que también se habla de una institución que representa muchísimo porque la policía, para los que no saben, es muy familiar, es muy común encontrar abuelos, papás, hijos, nietos que tienen una trayectoria policial. Yo siento mucho orgullo por la policía. Entonces, a raíz de esta entrevista de Caracol, pues se ha hablado mucho del empresario, del panadero, de los panes, de José Pan, del empresario en España, pero también se ha hablado mucho de la policía. Del policía. Entonces, pues no creí que iba a tener tanta connotación. Y eso que no conté cuando estuve en la marina, en el seminario, que he hecho muchas más cosas. El panadero que iba a ser sacerdote, ¿vale? Sí, sí. O sea, da para muchos títulos la novela. O sea, tú has hecho una reinvención profesional partiendo de una profesión que tenías como policía. De repente, tomas la decisión de hacer un cambio en tu vida, ¿no? Sí. Pero para mucha gente, por ejemplo, que está pasando esta situación de que están en una profesión, en una carrera, de pronto no sienten que ese sea como el sitio donde tienen que estar y que no saben cómo dar ese salto, ¿tú qué recomendarías o cómo lo hiciste tú? A ver si esto nos inspira a varios de los que estamos viendo este programa. Bueno, entonces hay dos circunstancias. ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Y qué recomendaría? A ver, la situación mía es la siguiente, como te conté. Yo soy del eje cafetero. Yo soy de Pereira. Tengo una familia de clase media, normal, trabajadora. Y entonces, desde niño, pues yo siempre era como inquieto buscando. Cuando no sabía que estaba buscando algo, era por inercia, ¿no? Pero luego, cuando llegas a la madurez de edad, te das cuenta que era que lo traías desde niño. Entonces, yo desde muy pequeño, pues yo estaba en los sociodramas, en el colegio, grupos de teatro, cultural, todo ese tipo de cosas, monaguillo en la iglesia, todo ese tipo de situaciones. Entonces, me fui al seminario. Cuando estaba en el seminario, me fascinaba mucho, pero me di cuenta que tenía la vocación, más no tenía el celibato. Yo no entendía muy bien todo ese tema. Y por eso paso a los 16 años, 17, me paso a la marina. Luego termino el servicio militar en la marina y me voy a la policía porque me gustaba mucho la formación castrense, el tema de las fuerzas armadas, las fuerzas militares. Y me voy a la policía, pues, convencido y porque me gustaba muchísimo. Resulta que es una época dura de nuestro país. Un momento... La época de los 90, de los 2000. Sí, sí. Yo soy del 88, de la escuela Alejandro Gutiérrez para mis policías. Pablo Escobar. La época de Pablo de Medellín. Sí, sí, sí. Que luego, más adelante, hablaremos que lo sufrimos allá y luego tenemos que padecer aquí durante muchísimos años. Por fin, hasta ahora nos estamos quitando ese estigma. Entonces, yo estoy allí y por las circunstancias, termino trabajando en el departamento del Caquetá, departamento espectacular, espectacular, pero en ese momento no tenía la posibilidad de disfrutarlo porque estaba prestando un servicio y cuidándonos de que no nos fuera a pasar nada. Llevo aproximadamente casi siete años. Mi padre sufría muchísimo, mi mamá sufría muchísimo, todo ese tipo de cosas. Entonces, vemos que el país sigue inmerso en una situación violenta, muy triste para un país tan hermoso como es el nuestro. Entonces, decido migrar para España. Se había puesto de moda, habían empezado a llegar enfermeras, abogados, mujeres, sobre todo, fueron las que primero vinieron. Y entre ese grupo, pues, mi mamá había venido para acá y yo decidí venirme. Era difícil porque para las señoras era fácil. Claro. Era el servicio doméstico. Pero tú estabas en activo en ese momento en la policía. O sea, yo casualmente, yo todo el tiempo estuve en el Caquetá. A mí me trasladan para el departamento de Risaralda, voy a Pereira. Y entonces, como de descanso, me mandan a trabajar al aeropuerto de Pereira. Ok. Cuento esta historia del aeropuerto, pues, porque es particular. Yo estoy trabajando como policía y termino mi servicio hoy a las siete de la tarde y mañana estoy saliendo para España por el mismo aeropuerto donde estaba el día anterior. Pero cuando yo llego a Pereira, resulta que me doy cuenta que estaba mejor en el Caquetá. Por circunstancias, pues, eso se alarga la historia. Pero quizás de pronto haya otro tipo de forma de trabajar, otro compañerismo, otra circunstancia diferente porque todos nos cuidábamos entre todos. En Pereira ya casi todo el mundo era como muy independiente y todo. Y la violencia seguía la misma. Entonces yo decido en ese momento aprovechar la oportunidad que tenía para venirme para España. Renuncié, me vengo para acá y llegó, de hecho todavía traía el chic de que era policía. Yo había trabajado hasta el día anterior y cuando yo empiezo, yo llego y alguien me ofrece una habitación. Esa persona. O sea, llegaste aquí a Madrid. Sí, llegué a mi mamá había coordinado el tema de quien me recibiera durante los dos días de la llegada porque era otra época diferente. Hoy en día tú llegas a España y está el primo no sé quién, el hermano no sé quién. En la época que tú venías, sales del aeropuerto para la izquierda o para la derecha, pero salgas antes de que lo deporten. Entonces era esa época. Mi mamá había conseguido como alguien para que yo pudiese llegar uno o dos días y buscarme la vida. Entonces alguien me dio la oportunidad, me ofreció una habitación y al otro día me da un periódico pues para que tomara teléfonos, un periódico que se llamaba Segunda Mano, no sé si tú ya existas, para que tomara teléfonos. Y esta persona trabajaba en un taller de chinos, de confecciones. Y me dice, mire, yo trabajo allí y tal, pasas allá y yo te presto el teléfono para que llames. Y no sé qué historias. Ellos tenían un taller de confecciones y también traían ropa china y vendían imitaciones, todo ese tipo de cosas. Yo llegué ahí y empiezo a llamar. ¿Tiene papeles? Ah, pues que no. ¿Tiene papeles? Ah, pues que no. ¿Tiene documentos? No. Se me terminó la lista de todos los que había llamado, pero pues somos colombianos, somos despiertos, somos, pues no sé. Y yo me ubiqué donde estoy. Estoy en un taller de chinos, de confecciones. Y yo veo, cuando menos pensé, yo estaba ya abriendo ojales, quitando lanas, empacando bolsas y tal. O sea, yo terminé con los chinos sin que ellos me hubieran contratado, entonces me puse a trabajar ahí con los chinos. Entonces, como buen rebuscador que somos los colombianos, o en este caso los latinos, porque esto va para toda la economía latina, pues yo al fin de semana de confianzudo le dije al chino que si no me dejaba 30 mil pesetas en ropa y tales. Y el chino pues me deja las 30 mil, había un sitio, se reunían los colombianos, fui, lo vendí todo, el siguiente lunes vine, le pagué, al siguiente fin de semana le dije que si me dejaba 60 mil, me los dejó, al siguiente lunes vine, le pagué, renuncié, renuncié al trabajo que no me habían dado, pero que ahí estaba, bueno, listo. Y me fui a vender ropa, me fui a vender ropa y... O sea, básicamente fuiste tirando por donde te iba llevando la vida. Sí, entonces digamos que como empleado solamente duré 15 días. Sin embargo, pues me estaba alejando de la respuesta de tu pregunta y era en cómo, por qué decido hacer un cambio en mi vida y pues la respuesta en sí es buscar una estabilidad pues para mi familia, buscar una estabilidad digamos de salud, de bienestar, todo este tipo de cosas y buscar una tranquilidad para mis padres pues que sufrían mucho por el tema este de lo que estaba pasando. En el país. Entonces ahí es donde está la capacidad del resurgir como tal, de que se tiene y que eres poder. Vale, sino que, a ver, yo de pronto hablo mucho y no sé si me vas ahí cortando porque te voy soltando. No, no, por mí me quedaría escuchando la clase. En una sola pregunta te contesto media entrevista. Entonces, vale, sí, ahí es donde empieza el tema, es cómo empiezo a trabajar, cómo empiezo a ganarme la vida, dónde está el asentamiento al llegar a España. Es eso. O sea, como que de base tenías una intención abierta de hacer lo que tuvieras que hacer. Sí, claro. Para sobrevivir, literalmente. Sí. Y entre lo que se apareciera en el camino, que podía ser vender ropa, que podía ser abrir ojales, que podría ser, ¿cómo llegas entonces a este tema? A lo de la panadería. A lo de la panadería. Bueno, pero te voy a contar algo que cuando te dije ahorita que tenía el chip de policía. Resulta que entonces cuando me voy a vender ropa, antes de, cuando el tema de los chinos, no sé si fue el primer fin de semana, yo voy a un parque y habían otros vendedores, unos gitanos y habían otras personas que tenían como un mercadillo, como esto, ¿cómo es que se llama? El mercadillo, sí. De las pulgas. El rastro que llaman aquí, el mercadillo. Y entonces resulta que de un momento otro veo que la gente empieza a correr, ¡ay, viene la policía, viene la policía! Y yo entre mí, no, yo soy policía, ¿yo por qué voy a correr? Cuando, ah, tengo una pequeña diferencia de distancia de uniforme y qué tal, pero mi subconsciente me decía, yo soy policía, ¿por qué voy a correr? ¿Por qué voy a correr? ¿Por qué voy a salir corriendo? La tenía súper fresco al final. Sí, sí, claro. Hasta el uniforme te lo acabas de quitar el día de hoy. Me acabas de quitar el uniforme, entonces es esa parte. Bueno, cuando ya me dices lo del tema de cómo empieza lo de la panadería, esta historia es muy larga y toca entonces comprimirla. Sí, son 25 años que llevas desde que empezaste. Sí, vamos para 30 años. 30 años ya. Sí, entonces la historia toca la versión corta porque es muy larga. La historia es que yo empiezo a vender ropa y empiezo a vender por todas partes y entonces lo que me piden, cosas por el estilo. Entonces yo empiezo a hacer buñuelos, empiezo a hacer pan de bonos, cosas por ahí. Y llego a unos clubes de carretera que habían y habían muchas paisanas y entonces yo empiezo a venderles ropa. Bueno, ¿y ustedes aquí qué comen? No, pero que nos dan y qué tal. No, yo sé hacer fríjoles, yo sé hacer francocho, vea, yo hago empanadas, no sé qué. Y empecé a venderles cosas de comida, qué tal, les vendía ropa, les vendía comida, ese tipo de cosas, les hacía mandados. Y entonces una chica un día tenía un amigo que tenía una compraventa de coches, una compraventa de coches. Yo creo que era la compraventa más quebrada de España, pero el hombre tenía su compraventa y le dice, oye, ¿por qué no le ayudas a mi paisano? Mira que es un muchacho trabajador, no sé qué historias. Y el hombre este me ha fiado un Seat Ritmo que era rojo, pero en lo viejito estaba Zapote desteñido. ¿Y qué tal es? Pero ya tenía carro, ya tenía coche y qué tal. Y ya empecé a hacer Uber en esa época. Si hubieras sabido que existía el Uber, lo hubiera montado yo. Entonces empecé a hacer domicilios, empezaba a moverme por todas partes y tales. Y pues ya me iba muy bien. Imagínate, yo en ese momento me ganaba por ahí unos 10 salarios mínimos. ¿Ya había pasado cuánto tiempo desde que habías llegado? ¿Un año, dos años? Yo creo que por ahí un año, algo así, sí. Y entonces resulta que yo tengo, yo soy divorciado y vuelto a casar. Entonces yo tengo en mi primer matrimonio, pues tengo Jorge Hernán y Manuela. Jorge Hernán es jefe de Pasteleros y Manuelita es la encargada de la tienda de la vía, de la principal. Y de mi segundo matrimonio, pues yo tengo tres bebés, Isabela, Juan José y Helen. Entonces Manuela se me enferma. Manuela, mi bebé, tiene la mayor, la segunda. Tiene una hiperplasia suprarrenal. Yo la llevé a la asistencia social. Cuando yo la llevo allí, pues gracias a España, pues el tema de la sanidad es brutal aquí en España. Pues a uno primero lo atienden y después miran a ver las condiciones tanto económicas y de legalidad en la documentación. Entonces cuando a Manuela me atienden y ya termina, me dice el asistente social. Bueno, ¿y usted a qué se dedica? Y yo pienso dentro de mí, ¿cómo lo va a decir que un vendedor ambulante? Un vendedor ambulante, pues como yo hacía buñuelos, hacía panes en la cocina y tal, tal, tal. No, pues panadero. Bueno, eso quedó así, yo me fui. Y como a los ocho días me llaman de la Cruz Roja Internacional, el señor José Humberto. Ah, pues que sí, a los llamados de la Cruz Roja, que sabemos el caso suyo. Y entonces queremos ayudarle. Y me habían conseguido un trabajo. Yo no necesitaba trabajo, yo tenía mucho trabajo, pero tenía que aceptarlo, porque si no hay ganas de decir que yo era un vividor, que yo estaba viendo el cuento como tales. Como por formalizar un poco la parte laboral. Me tocó aceptar el trabajo, pero las cosas de Dios, yo tenía que ir allá. Yo tenía que ir allá porque estaba marcado que ahí tenía que ir, porque ahí es donde empieza José Pan. Yo voy allá, empiezo a trabajar, me tocó durísimo. Yo llegaba, entré a las seis de la tarde, salía a las seis de la mañana y yo pues no dormía porque al otro día yo tenía a mis clientes, a los que les tenía que vender buñuelos, a los que tenía que vender empanadas, a los que les llevaba comida, a los que les vendía ropa, todo ese tipo de cosas. ¿Y toda esa comida la hacías tú? Hacías yo en casa, en luceras. Y entonces empezaba pues duro, yo no dormía una hora al día. Yo por la noche yo creo que el encargado de panaderos decía que este estaba enfermo de la ovejiga porque yo iba cada media hora al baño, supuestamente de olvidar, pero era para poder sentarme cinco minutos, échame agua y volver a seguir. Entonces yo le comenté pues el tema de nuestros panes porque por X cosas de la vida, ahorita te lo enseño si lo ves allá enmarcado. Ahí tengo esa, esa es una hoja con una foto. Es una, es unas fórmulas que tenía yo de panadería por casualidades en la billetera y la tenía hacía mucho tiempo y resulta que entonces yo veo lo de la fórmula del pan. Entonces yo le digo al tipo, nosotros hacemos un pan así, mire, eso ya huevos, mantequilla, te decía, pero cómo vamos a meter unos huevos con mantequilla, eso se pega, no sé qué. Y yo, no, no, nosotros lo hacemos. Y que tal es, bueno. Se le viene. Cuando un día viene y me dice el tipo, hey, colombiano, que hoy hay poquito trabajo, prepara pues la fórmula esa tuya. Y claro, hago yo, amaso, mezclo pan y había una laminadora. Y pongo yo la masa y empiezo eso a coger el punto, pum, llega la elasticidad, perfecto. Y entonces llego y divido y me salen 32 unidades, me salen 32 panes. Y el tipo viene y me dice, bueno, guarde eso rápido en el congelador antes de que lleguen los jefes y mañana se lo lleva. Voy a mencionarlo porque ya no existe la panadería, si no me tenía problema al tipo. La panadería se llamaba pan europeo, estaba en Chamartín. Entonces el tipo me dice, coja pues eso y se lo lleva cuando salga. Me fui yo para mi casa y como te digo, yo ya hacía unos pancitos y yo vendía para ir en algún locutorio. Entonces yo llego, saco los panes, los dejo crecer, los embolo, que es el huevo y regarles el queso. Y los meto al horno, como a los 10 minutos, hermano, empieza ese olor en esa cocina, panadería. Eso parecía la panadería en la esquina de Colombia. Uy, ¿qué es esto? Por Dios, ese olor y tales. Y empiezan los panes a desarrollar, a crecer muy bien. Y cuando salen los panes, yo llego y parto dos y empezamos a comer. Esto es un espectáculo, qué era, qué era el pan. Fórmula maestra. Sí, claro. Yo hacía esos mismos panes. ¿Qué pan era? El pan aliñado típico. El pan aliñado. Pero yo lo hacía con un rodillo. Es más, cuando empecé lo hacía con una botella de vino. Pero luego entonces empecé a hacerlos con un rodillo de madera. Y entonces él no alcanza a desarrollar, ni a mezclar, ni a combinar todo eso. Entonces, claro, cuando tú horneabas el pan, se encendía más olor a levadura. No tanto el olor a panadería agradable como tales. Entonces yo hacía unos 10 por aquí, 15 allí, 5 por aquí. Yo hacía poquitos y tal. Y entonces yo tenía una clienta que era una dominicana, en Jesús del Gran Poder, ahí en Usera. Y yo cojo mis 30 panes que me sobran y me voy para... Se llama... Espero que todavía viva. Se llama Altagracia. Y entonces llego yo de Altagracia y le digo... ¡Ey, Altagracia! Vea, tengo los verdaderos panes colombianos. Y esto se dice... ¡Ey! Ahí tengo todavía lo que me trajiste ayer. Y que no, vean, Altagracia. Ese es. Si no los vende, yo los recibo. Pero hágale que estos son los buenos. Y está... ¡Ah, sé qué! ¡Listo! Oye, me voy yo y como a las 7 de la tarde me llama la Altagracia. ¡Ey, José! ¡Vente para acá que están esos colombianos alborotados con esos panes tuyos! ¡Tráeme otros 30! ¿De dónde? ¿De dónde? Claro, yo no tenía de dónde. Pero claro, ya ahí es donde entiendo por qué fui a esa panadería. En ese momento es que yo ya decido de que entonces tengo que salir como tales. Ya les cumplí, ya fui, ya me presenté, ya trabajé. Y ya entendí por qué tenía que ir allá. Entonces ya ahí empezamos un primo mío que es escultor. Me ayuda al principio con una encuadernadora de libros. Le hace unos rodillos. Los rodillos de la encuadernadora de libros son uno de goma y uno de bronce. Y entonces les hice unas camisas ahí artesanales y con eso yo empecé a hacer unos panes. ¿A hacer la masa? Sí, no, a laminar. O sea, lo que llamamos el rodillo. Ajá. Vale, y entonces ya ahí veo que ese era el camino y por ahí era por donde tocaba hacerlo. Hasta que empiezo ya a comprar mis primeras maquinarias, ese tipo de cosas. Y ya cuando compro mi primera amasadora, compro una amasadora de dos kilos y medio. Al mes se me había quedado pequeña. Ajá. Compro una, lo más parecido a una laminadora y adsequible. Era una laminadora de estas para pizzerías pequeñas que son así y todo esto empieza a quedarse pequeño. Y ahí estuve casi cuatro años clandestino en un apartamento, no sé, era en un piso. Yo empecé en la cocina, se me quedó pequeña la cocina, me fui al salón, se me quedó pequeño el salón, me fui a vivir a otro lado y tuve una panadería clandestina. Eso en otros tiempos, en ese momento ahorita no lo cuenta nadie. Sería inviable hacerlo. Estuve trabajando casi cuatro años ahí hasta que por fin ya llegó la hora de montar mi primer local. ¿Cómo te diste cuenta que era momento de hacer un local? O sea, tú al final ves que hay una oportunidad, hay demanda. Era la demanda, era la demanda porque ya habían empezado a llegar muchas más personas, ya habían empezado a montar los primeros restaurantes, yo me buscaba mucho la vida, entonces yo visitaba, yo hacía domicilio y yo me atravesaba Madrid cuatro veces al día suministrando productos como tal hasta el día que traigo mi primer panadero. Yo ya tenía 16 empleados y todos éramos indocumentados. ¿Y todo era pan? O sea, todo lo que tenía que haber. ¿Cayetería? Sí, panes, rollos, peras, cucas, todo ese tipo de cosas. Ok. Wow. ¿Tenías 16 personas trabajando en un lugar? Ya habíamos cogido un local. Claro. O sea, había salido en el apartamento, llegué a tener cuatro personas. Pero cuando ya me voy al primer, o sea, al primer, no local abierto al público, sino al primer obrador. ¿El primer obrador que abres se llama José Pan? No, no, porque eso todo era clandestino. Ah, ok. O sea, a mí ya me decían José Pan. Ya te decían José Pan. Porque la gente decía, ¿quién te vendió esa blusa? José, ¿cuál José? El del pan. Ah, José Pan. O sea, nunca mejor puesto el nombre. Sí, es que el nombre salió del ejercicio diario. Entonces, ¿quién te vendió esos zapatos? No, José, ¿cuál José? El del pan. Ah, José Pan. Ajá. De ahí sale el nombre. Ok. José, hablando ahora con un miembro de tu equipo, nos contaba que en 25, bueno, casi 30 años que llevan de trabajo, como que en los últimos años ha habido como un crecimiento exponencial en la empresa, más organización, más estructura, personas más cualificadas, más preparadas, de alguna manera profesionalizando lo que es pasar de una cafetería a panadería a una empresa de hostelería. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es decir, ¿cómo cambiar esa mentalidad cuando tienes una visión un poco más artesanal, más casera, más de empresa familiar, a una empresa mucho más grande? Ok, vale. Hay dos momentos en mi vida. Cuando yo llego a España, en ese momento que yo estoy con las ropas, con todo ese tipo de cosas, conozco un señor español, un abogado, perdón, el padre de un abogado, que fue un señor que me ayudó muchísimo aquí. O sea, es un señor que siempre me ayudaba y él me podía hacer lo que fuese, como por no decir, téngale regalo, él me ponía a que córrame esta mesa para allá y le pago, vuelve y tráigala para acá y le pago, porque el señor era muy amable. Y entonces, como yo tenía ya tanto movimiento y yo siempre iba a su casa, yo le ayudaba en las cosas de su casa y eso, él me decía, eh, José, tú lo que te tienes que montar es una sociedad limitada. Yo, ah, sí, sí, don Félix. Yo entre mí, yo no le entendía que me quería decir, eh, tú lo que te tienes que montar es una sociedad limitada. Yo asociaba sociedad limitada con empresario, rico, ardilalule, en la calle, ese tipo de cosas. Porque de hecho en Colombia todavía hoy en día a un emprendedor le dicen comerciante. Efectivamente. O sea, a uno no lo preparan para ser empresario. Entonces, me decía, tienes que montarte en una sociedad limitada. Ah, bueno, listo. Un día, don Félix Roneses me llama a Pozuelo en la Avenida Europa y me cita en una cafetería. Bueno, incluso el recuerdo lo tengo bonito, triste, pero una tristeza nostálgica bonita. Ajá. Porque era un verano, entonces yo pensé que don Félix me había llamado para que fuera a ayudarle a un quehacer del chalet. Ajá. Y yo iba en unas bermudas y una camiseta esqueleto. Cuando don Félix Roneses me llama, yo llego a la cafetería y me dice, hola José Muerto, ¿qué tal? Camino y vamos que nos están esperando. Cuando nos están esperando es que llegamos al Banco Popular de Pozuelo a Larcón y sale un señor supremamente elegante con su traje de Hugo Boss engominado. Y que tal, hombre, José Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Félix me ha hablado mucho de ti. Y qué tal. Y no, estamos aquí para ayudarte, no sé qué. Y era para abrirle una cuenta corriente a un inmigrante sin papeles. Y qué tal. Y eso es una cosa. O sea, yo en ese momento lo entiendo, pero no le doy la grandeza que le doy casi 15, 20 años después cuando paso por el mismo sitio. Entonces, bueno, me abren mi cuenta, pum, pum, ya llega el momento. Ya yo luego me legalizo, ya monto mis negocios, plum, 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 plum. Entonces, esa es la respuesta a cuándo entonces me formalizo. Ajá. Yo regresé ahora para la pandemia. Y entonces, durante el tiempo que estuve viviendo en Colombia, yo venía dos o tres veces al mes a pasar revista a la empresa. ¿Tenías cuántos locales en ese momento? Tres. Tres. Yo me voy y vengo. Y por alguna circunstancia tuve que pasar por Posoelo Alarcón. Cuando voy por la avenida Europa, cuando identifico la cafetería, todavía está ahí. Ajá. Y automáticamente paro, frené en seco, me abrillo, veo esa cafetería y me pongo a llorar. Me pongo a llorar porque ahí mismo veía la imagen de Don Félix y la mía saliendo ahí yo con la camiseta, esqueleto, azul, rey, los chores de jean desteñidos. Y en ese momento yo iba en un coche lujo, iba de traje, iba yo muy bien vestido y yo me pongo a llorar, me pongo a llorar. ¿Habían pasado cuántos años? ¿Más de 10 años ya? Sí, sí, más de 15 años y tal. Ok. Entonces yo llego y llamo a Don Félix. Y le digo, Don Félix, estoy en Posoelo, en este lugar donde un día... Ay, José Humberto, yo no estoy. No, no sé por qué, Don Félix. Yo lo llamo porque es que yo quiero agradecerle. Yo no sé cómo pagarle. Eh, de eso nada, José Humberto. No, Don Félix, es que usted me dio la oportunidad. Yo sabía que te ibas a llegar lejos. Por eso yo creía tanto en ti, Don Félix, pero es que usted me dio la oportunidad. Si no hubiese sido yo, hubiese sido otro, pero yo sabía que te ibas a llegar lejos. Ok, Don Félix, pero fue que usted fue el que me la dio. Entonces yo tengo mucho, no tengo cómo pagarle y no tendré cómo pagarle el resto de mi vida a Don Félix. Entonces, esa parte es la primera parte de cómo monto la empresa. Y no quería dejar de resaltar a Don Félix, que es esa persona que... Homenaje a Don Félix, si no ve aquí en este podcast. Don Félix Reneses. Entonces fue esa parte donde tú ves el antes y el después fotografiado en una cafetería. Vale, te lo ves ahí. Luego yo llego y tengo un accidente en la fábrica. Eso fue, después están. Pero, ¿por qué me voy para Colombia? Tuve un accidente, casi me mato con un motor de un cuarto frío. Entonces yo decido que en ese momento yo más bien me voy a dedicar a mis hijos. Ya había nacido mi tercera bebé del segundo matrimonio. Entonces decidimos irnos para Colombia. Y yo me voy con tres tiendas. Estoy en Colombia. Dejo aquí una persona encargada. Fue bien hasta que fue bien. Ya después ya la gente empieza a cambiar sus comportamientos, sus cosas. Y entonces me tocó volverme en plena pandemia. Y encuentro la empresa destrozada. Estaba todo patas arriba. Entonces empiezo a recuperar mi empresa. Pero ahorita que había cambiado todo. Los niños de esa época ya eran los jóvenes. Los jóvenes ya eran los señores. Y los señores ya eran los adultos mayores. Y había cambiado mucho España. Y resulta que tenía una cantidad de gente que le gustaba mucho mi producto. Entonces yo empiezo a recuperar mi empresa. Y empiezo a reestructurar las tres tiendas. Y me doy cuenta que es que esto es brutal. Y es donde decido que voy a abrir más. Y me la juego toda. Y me tiro al paseo de la castellana. Me la juego con todo. Y yo me puse a ver que casi siempre los negocios latinos están en calles secundarias. Mal montados, cosas así. Y dije, no, no, no. Me voy a ir a tirar. Si los argentinos, los venezolanos montan negocios, los montan en condiciones. Y dije, vamos a montarlo en condiciones. Y me fui ambicioso. Y me tiré ahí al lado de las cuatro torres del Santiago Bernabéu. Y me fui con todas. Qué bueno. Entonces, hermano, y eso fue un éxito total. Y la gente supremamente contentos. Diseñé un menú. O sea, tenemos todo lo que tiene José Pan. La cocina típica, la panadería. Pero también pusimos una cocina gourmet tipo colombiano. Más adaptada, digamos, al entorno. Exacto. Y entonces nos fue muy, muy, muy bien. Y a partir de ahí, me di cuenta de que había una aceptación. Si nos aceptan en el Paseo de la Castellana, pues imagínate, nos falta el resto de Madrid. Entonces, nos fuimos a Vallecas. Luego empiezo el tema de los centros comerciales. Empiezo a los centros comerciales. Y ya vamos, llevamos tres centros comerciales. Que era mi primer sueño. Yo soñaba que algún día iba a estar en un centro comercial. Ahora vamos a montar el cuarto. Vamos a abrir en el Parque Corredor, en Torrejundiar 2. Y la... Ya ese sería el décimo, ¿no? El décimo, sí. El décimo punto. Y estamos ya mirando para ver si llegamos al aeropuerto. O sea, tal. Entonces, todo esto para mí es un sueño. Un sueño que estás viviendo. Es un sueño. Y sobre todo es que no lo hago por temas económicos, de dinero lógico. Hay que trabajar muchísimo. Ganas menos dinero con 10 negocios que con uno. Porque uno lo controla a las 10. Es más complicado. Entonces, ese tipo de cuestiones empiezas a tener más problemas. Muchas veces el producto no siempre llega a tiempo. Muchas veces no se logra que los empleados den la misma calidad o la misma atención. Entonces, toca estar controlando todo esto para que no les salga mal. Pero resulta que yo entendí cuando abrí el paseo de la castellana. Que por eso te dije que luego íbamos a volver a hablar de este personaje. Cuando abro el paseo de la castellana, me doy cuenta que yo la marca José Pan ya la tenía posesionada. Ya tenía un producto, un mercado, un nombre. Y yo apuesto ahora es por la marca Colombia. Muy bien. Entonces, me enfoco a querer mostrar la verdadera identidad del pueblo colombiano. Me encanta. ¿Sí me entiendes? O sea, ya para que hablen mal de nosotros. Tenemos los propios libretistas con sus narconovelas. Y que todo el mundo colombiano a el personaje aquel. Que no quiero ni mencionarlo. Entonces, no, no. Es que nosotros somos más que eso. Si tú vas al paseo de la castellana, yo tengo un mural ahí además de 40 colombianos muy importantes. Y no famosos en Colombia. Famosos a nivel mundial. ¿Me entiendes? Entonces, yo empiezo a mostrar que es que Colombia es mucho más que eso. Y de hecho, Colombia en este momento está de moda. Total. Colombia está de moda en este instante. Y entonces, tenemos cantantes, tenemos futbolistas, tenemos ciclistas, tenemos medallistas olímpicos, tenemos actores. Yo presumía mucho y se nos murió el año pasado. Ya para dos años se nos murió Fernando Botero. Teníamos el único escultor, pintor, artista completo que existía en el momento vivo. Guau. ¿Me entiendes? O sea, que podía hacer diferentes cosas. Claro, o sea, de pronto hay mucha gente que no lo sabe. Y hay artistas que son pintores muy buenos, escultores muy buenos, que funden y esculpen en bronce y eso muy bueno. Pero es que este lo hacía... Este era bueno en todo. O sea, los hacía las tres, cuatro cosas que tiene este tipo de artistas. Y eso es un logro muy grande. O sea, es que Fernando Botero es un Picasso, es un Velázquez, es un... Es un artista en toda regla. Van Gogh, todo ese tipo de cosas. Y estaba vivo. Entonces yo decía, tenemos el único artista. Porque cuando yo monté la castellana ya estaba vivo. Entonces yo mostraba eso. O sea, mire, es que esto es Colombia. Tremendo. Y ya la gente decía, no, no, sí, claro, desde luego es que ya lo sabemos. Ok, bueno, por fortuna ya lo saben 30 años después. Cuando llegué no lo sabían. No lo sabían. De hecho, tenías que jugar con otro estigma, ¿no? Claro, no, siempre era lo mismo. O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me ha llamado la atención poderosamente de tu perfil como... Bueno, primero como ser humano, pero luego como emprendedor. Es esa visión de trascender de un negocio que uno podría decir es una panadería, una cafetería, un restaurante. Y pare de contar, a decir, no, es que esto es más. O sea, como de alguna manera, y lo que yo percibo es que tú te has vuelto como un embajador honorario de nuestro país en otro país. O sea, nadie te ha nombrado, pero es que lo eres. Porque al final es un punto donde encontramos todos los colombianos como esa conexión. Sí me he nombrado. O te han nombrado ya. Sí. Hay que mostrar el cartel ahora. Indirectamente. Sí. Es indirectamente. Yo ya tenía una conductación muy fuerte con nuestro país. Pues primero que todo, como colombiano, ya me sentía orgulloso de ser colombiano. Pero luego, pues vuelvo a mi policía. Yo juré la constitución de mi país. Entonces yo tengo una representación porque yo juré la constitución de mi país. Entonces tengo una doble connotación de colombiano. Yo soy muy patriota. Entonces yo ya estoy en ese cuento cuando cierto día viene y resulta que me llaman y que no, que es que ha sido usted escogido entre no sé cuántos candidatos de las embajadas de Colombia por fuera y ha sido usted seleccionado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Y el presidente Uribe va a estar aquí haciéndole un homenaje y haciéndole un reconocimiento. ¡Oh, por Dios! Entonces, claro, si yo ya lo hacía por vocación y convicción propia, pues más ahora cuando me dice al presidente, este es el colombiano que tenemos que mostrar. Entonces le hacen la rueda de prensa en José Pan y presidente, no sé qué, empiezan a entrevistarlo, que no sé qué, un problema en Cuba, eso ya lo estamos trabajando. Ahorita le preguntan a la canciller, pero yo quiero que le muestren a la comunidad internacional los verdaderos colombianos, gente como José Humberto y que tales, presidente, que no sé qué, que un narcotráfico, que cogieron a alguien en barajas, eso ya lo estamos trabajando, que cogieron a alguien, quiero que le muestren la verdadera entidad del pueblo colombiano a la gente, José Humberto, ¿cuántos empleados tiene usted? No, 24, en un momento ya tenía, ya era legal, ya estaba documentado y ya tenía 24 empleados. De 16 a 24, vamos bien. Entonces me dice, ¿cuántos empleados tiene? Y le digo yo, 24, señor presidente, vea, un colombiano que genera empleo a colombianos, ¿con cuánto dinero llegó? No, pues con una hipoteca como de 10 millones y ya la pagó mi hijo. Sí, claro, señor presidente, colombianos que paguen sus deudas, vea, la gente buena, la gente trabajadora, esto es lo que yo quiero que le muestren a la comunidad internacional. Y entonces ahí nos catapultamos y todo esto ha sido un… Te dio mucha visibilidad ese acercamiento. Sí, es como lo que pasa, por ejemplo, en estos momentos que otra vez vuelve y resurge José Pan, entonces que Caracol, que hoy, el día de hoy, hoy 25, 24, hoy 24 de septiembre, el día de hoy tenemos una nota en primera página del periódico El Mundo y hacen un reconocimiento sobre José Pan a mi persona, por un lado el reconocimiento a que estamos introduciendo la gastronomía colombiana en España, porque somos, sin darnos cuenta, somos los pioneros de mostrar la gastronomía colombiana, porque José Pan no es solamente panes como tal, y un reconocimiento a mi persona como tal, y vuelve otra vez y resurge lo del policía, y que tal, orgullosamente. ¿Tú no has dejado de ser policía? No, no, policía. Por ahí tengo una placa que me dieron y te dice policía un día, policía toda la vida. Mira, qué bien. Yo sigo siendo policía. Sí, sí, claro. José, yo tengo una duda con… o sea, vale, esos inicios ha sido un proceso muy bonito, a mí sinceramente me resulta súper inspirador, pero hay un momento en el que tú, o sea, tienes una mentalidad de que eres una persona que fabrica con sus manos el producto que vende a sus clientes, y de repente te ves una tesitura en el que tienes que tener gente, equipo, tienes que formarles, tienen que hacer parte de esa cultura que tú tienes como empresario, y ya tú dejas de ser un panadero a convertirte en un emprendedor de una panadería, pero es que además, ahora yo lo que veo es que es un proceso en el que eres una persona con visión de negocio, que está pensando en ampliar, ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿cómo has ido avanzando de un paso a otro? Porque tú te sigues, por ejemplo, metiendo en la panadería a hacer panes y eso. Sí, sí, o sea, yo no voy ahora de panadero, o sea, no estoy en un turno donde yo voy y hoy hago los buñuelos o mañana hago el pan, no, pero yo llego y hay mucho trabajo y hay que hacer buñuelos y voy y hago buñuelos, o hay mucho trabajo y hay mucha gente en las mesas, entonces yo voy y atiendo las mesas, o hay mucha gente para llevar, entonces yo me meto detrás de la vitrina y atiendo, entonces tengo como esa capacidad de entender que yo no soy el dueño, yo soy un colaborador más de José Pan, entonces lo que haya que hacer pues lo voy a hacer, si toca ir a llevar una torta, hay veces que la gente se sorprende cuando una torta y entregarla y llego yo y yo no me imaginaba que José Pan iba a traerme la torta personalmente, ¿entiendes? Entonces yo si tengo que ir a llevar una torta, pues yo voy y la hago, eso ha pasado, pero cuando tú me preguntabas el tema de la evolución como tal, hemos evolucionado a golpe de ensayo y error, con muchos golpes, con multas, con muchas cosas, porque claro, yo no tenía una formación empresarial, Don Félix me metió en este mundo, pero no me dio el manual, o sea, no me dio la capacitación, entonces pero es la capacidad de resurgir de todos nosotros, entonces prueba-error, prueba-error y claro, haciéndolo mal a nivel de seguros sociales, haciéndolo mal en Hacienda, haciéndolo mal en las contrataciones, muchas cosas, pero ahí vamos sacando esto adelante, pero ya empiezas a ir cumpliendo años, empiezas a ir entendiendo, empiezas a ir aprendiendo y aprendiendo tus propios errores, ¿no? Y luego ya empiezas a ver una visión, ya luego empiezas a ver más asesoramiento, porque claro, ahorita yo tengo una parte administrativa que con los administrativos que tengo puedo atender dos tiendas, la verdad ya tengo, porque los administrativos son los que menos producen, entonces ya tengo un stand en oficina y ya son muchas más cosas, ¿no? Ahí ya... O sea, te has sabido rodear de gente que puede compensar... Sí, sí, claro, es que tienes que hacerlo, porque tienes que dejar de ser la panadería de barrio allá en La Sultana, en Manizales, tienes que dejar de ser la panadería de barrio en Dos Quebradas, en Chigorodó, en Barranca Bermeja, donde sea, porque esto es la circunstancia diaria de una familia que hoy en Colombia se está levantando en este momento o que se levantó hace una hora y lo está haciendo, ¿vale? Y entonces es lo que nosotros somos capaces de hacer. Ya has aprendido, luego llega el tema este, las redes sociales, no sé si tú habrás visto. Te he visto, te he visto. Me he metido también a hacer entrevistas, a hacer podcast, ese tipo de cosas. Por ahí te he visto lanzado, ¿eh? Muy lanzado. Sí, pues porque tienes que reinventarte. Muy bien. O sea, tienes que reinventarte. Saliste policía, panadero, sales de panadero a influencer, de panadero a presentador, ese tipo de cosas. Lo importante es que uno tiene que hacer y reinventarse, pero sobre todo con mucho respeto, pues ni soy influencer, ni soy periodista y sobre todo un respeto, pues por las personas. La última nota que hice fue la de Jesse Uribe y eso fue un éxito, pues brutal. Eso me están llamando a pedirme en franquicias de Estados Unidos, de Londres, de todas partes y que tal es. Pero es muy importante porque, claro, Jesse Uribe es más colombiano que Jesse Uribe y lo que yo digo dentro de, yo tengo muchos dichos propios, ¿no? Y entonces uno es que yo siempre que marco esto, estoy marcando que nosotros somos la realidad de una verdad desconocida. O sea, Colombia es la realidad de una verdad desconocida y es eso. Nosotros tenemos que mostrar y nosotros somos capaces de muchas cosas. O sea, todo el ámbito migrante tiene sus capacidades, pero yo en este momento hablo de lo que nos corresponde, que somos como colombianos. Ya. Entonces, entonces es eso. Y ahí vamos para adelante. Ya vienen más sorpresas. La próxima semana también tengo tres, tres invitados muy importantes. Sí, qué bueno. Famosos. Tienes un podcast, ¿no? Ahora en el canal. Tenemos dos, tenemos dos. Tenemos uno probando ando. Probando ando, sí. Donde hacemos pues, resaltamos algunos tipos de productos y luego tenemos un podcast que me salió muy bonito, que es un reconocimiento a todas esas personas, personas que son un icono de Colombia aquí, en el ámbito que sean. Así sean como clientes. Ajá. Entonces, se llama añoranzas. Ok. Y en general siempre son personas ya mayores. Ok. O luego ya no tan mayores, pero que tienen algo por contar de Colombia. Incluso luego te invito, luego te invito a ganar. Venga, va. Pero me gusta esa vocación como de, no sé. Para que hagamos. Esa colombianidad, ¿no? Que hay en tu corazón de expandirlo. Sí, es mucho patriotismo. José, ¿tú cuál crees? Dentro de que me has contado de errores, aciertos, tal. Si tuviéramos que quedarnos con un error de los que hayas cometido, de los seguramente muchos que has cometido, ¿cuál sería? Y si tuviéramos que buscar un acierto, algo que tú hayas dicho, mira esto, Fabián, ¿cuál sería? Ok. Fácil. Si tuviera que buscar un error, el error sería haberme quedado en mi casa pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Entonces el error que pude haber cometido es haberme lanzado a fabricar algo que yo no conocía, que yo no sabía. Ok. Entonces me tiro y como dice el cuento, zapato en tus zapatos. Entonces yo tendría que irme a buscar seguridad privada, vigilancia, escolta, no sé qué, porque era militar. Y no, yo me fui y me ubiqué donde estaba parado. Y si tuviésemos que volver a empezar, yo siempre he dicho, la capacidad de nosotros, yo te digo, el que quiere trabajar con 50 euros se para. Yo te digo una cosa, yo le pido mucho a Dios que esto funcione, pero si yo por alguna circunstancia llegase a fracasar, yo sé que yo vuelvo a arranco y tengo 30 años más de cuando empecé. Sí, sí. Pero yo sé que tengo la misma capacidad porque yo sé de qué carece el mundo, de qué carece el comercio. Yo sé dentro de las frases mías, pues uno sabe, cuando uno sabe lo que necesita, cuando lo ve, lo identifica. Entonces yo sé que las mismas necesidades que tengo yo la tienen miles de empresarios. O sea, yo soy capaz de ir a una empresa, a un negocio y decirle, mire, yo soy capaz de trabajarle a usted dos meses y usted no me paga. Y se lo dejo por escrito. Ah, ¿cómo así? ¿Qué tal? No, porque yo sé que cuando usted me va trabajando, usted no me va a dejar ir. El error que tienen muchas personas vienen y preguntan, ¿y cuánto es el sueldo? A mí el sueldo es lo que menos me preocupa. Ya. Porque yo sé que cuando yo me vaya a ir es cuando me van a poner el sueldo. Porque sé lo que, o sea, sé lo que hay que hacer. Es un cambio de chip total. Entonces eso, cuando yo digo que tú con 50 euros, rey, te compras una máquina de moler un kilo de maíz y te pones a hacer arepas. Y lo hay. Y aquí ha habido mucha gente con arepas, con empanadas, con avena, con chorizos, todo ese tipo de historias. Porque no soy el único. O sea, esto, incluso pasa mucho aquí. Inventan muchas cosas, montan panaderías y ojalá todo el mundo lo vaya muy bien. Pero hay muchos que llegan diciendo, vamos a tomar a José Pan. Si es que esto no es mío. A mí, caos, me lo he escriturado. A mí no me han escriturado España. Aquí pueden ir todo el mundo a trabajar. ¿Me entiendes? Entonces, entonces es eso. O sea, al contrario, hay gente que lo ha hecho y al contrario vienen y se quedan sorprendidos porque vienen y me piden ayuda, me piden consejos y yo les digo, yo no tengo problema. Y yo les cuento lo que hay que hacer. Porque es que no es hacer empanadas, es venderlas. O sea, empanadas se hace cualquiera. Ahí es que venderlas. Y entonces... Esto es una frase para poner en... Sí. Es una frase en Twitter. Entonces eso. Sí, no. Sí, esa frase que dice la gente. ¿Y qué hacemos? Empanadas. Empanadas que es lo que más se vende. La típica frase. Sí, pero lo que pasa es que está la frase. Entonces vuelve otro de los dichos míos. Uno de los más famosos míos. La diferencia entre hacerlo y hacerlo es hacerlo. Ok. ¿Vale? Porque todo el mundo, no, es que hay que hacer empanadas. Pero llevan dos años y no las han hecho. No las han hecho. Cuando las va a empezar a hacer. Ya. Ah, no, entonces las hizo. Ah, pero es que no, es que... ¿Será que ahí me las compran? Ah, no. No, pues venga, yo me como una mientras tanto. Venga, por ahí la llorada. Y se acaban en la casa. Entonces es eso. Usted tiene que salir. Sí, tremendo. Usted tiene que salir y tiene que buscar. Yo te digo, o sea, sería muy triste, ¿no? Pues después de estar acá donde estamos. Pero yo te digo, si me toca volver a empezar, si me toca empezar en Australia, si me toca empezar en Nueva York, yo vuelvo y empiezo con cinco hijos, con 55 años y yo vuelvo y arranco. Has desarrollado una mentalidad de hierro a prueba de, a punta de supervivencia. No, y es que es eso. José, una cosa que a mí, o sea, me llama mucho la atención de lo que has hecho. O sea, tú has creado prácticamente una cadena de cafeterías y restaurantes. Van a ser diez ya. Más de cien personas trabajando contigo en tu equipo. Tengo cuenta. 150 personas trabajando. Fíjate, en la nota de Caracol dijeron 120. O sea, que ya la cosa... No, 150. 150. ¿Qué sigue para José Pan? El futuro de José Pan. Cinco años vista. Bueno, a nivel José Pan, José Humberto, a nivel José Pan, empresa. Ah, porque también te iba a decir una cosa. Ajá. Es un instante. Cuando tú me preguntabas el tema de cómo llego al tema empresarial, cómo veo la diferencia del antes y el después. Claro, es cuando tú empiezas a entender de que, claro, es que ya no tienes una panadería de barrio. Ya eres responsable de 150 personas. Lejos. Si donde yo lo haga mal este mes, solo la nómina de un mes representa abrir una sucursal. Y si te cuelgas con la nómina de un mes, dos meses ya no te vuelves a parar. Entonces, son cosas muy delicadas porque tú estás jugando con la comida de 150 personas y si te equivocas, si lo haces mal, es muy complicado. Entonces, cuando tú entiendes que es que ya estás jugando en las grandes ligas, eso es como cuando sacan a un muchachito para ir a un potrero en Chigorodó y cuando menos piensan que lo tienen aquí en el Real Madrid, tiene que entender, y a muchos les pasó en su momento, que llegaron al Real Madrid o equipos grandes y lo primero que empezaron fue a pintarse en el pelo, a colocarse en guayos de verdes colores y no duraron ocho días porque su mentalidad no les dio para entender que es que usted vino, fue a jugar fútbol, no a ser un modelo, no vino a ser un protagonista. Usted era un protagonista en su día a día, en su casa, pero aquí usted es una pieza más de un equipo, de un equipo grande que es el Real Madrid. Entonces, podrá jugar muy bien al fútbol, pero si usted no se acopla a un sistema, entonces habrá fracasado. Y es lo que tenemos que hacer, entender dónde estamos ubicados y en ese momento, José Pan ya es un referente, unos compromisos económicos de Hacienda, de Seguridad Social, de nóminas, de todo tipo, de proveedores, de proveedores. Es algo muy grande. Entonces, es importante asentar, tocar los pies sobre la tierra y eso. Yo hoy, casualmente, por una circunstancia, hablaba con mi esposa y yo le decía a mi esposa porque cuando me llamaron a decirme que ha salido la nota del periódico El Mundo, entonces uy, qué bacano. Y entonces la gente me pregunta qué siento. Y todo ese tipo que estoy diciendo y digo, no, pues chévere, pero yo tengo que seguir aquí abajo. No, ¿por qué? Porque en el lugar donde yo estoy en ese momento, donde yo me lo crea, la embarro. Vale. O sea, empezarían los egos, las prepotencias, las arrogancias y a sentirse superior y entonces llevas un coche mejor, llevas una camisa mejor, vives en un barrio mejor y entonces ya empiezas a sentir. Y no, rey, es que esto es gracias a toda mi gente. Empiezas a desconectarte de lo que es. Gracias a mi gente. Entonces no, yo ya no saludo a la gente. A mí me pasa, yo estoy en Nueva York, estoy en París, estoy en Pereira, estoy en Cartagena y yo veo un colombiano que me están mirando y me lo saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y qué tal. Hombre, José, qué bueno verte por aquí. Tú imaginas, alguien lo ve a uno en otro lugar y entonces, oiga, este salamero, quien lo ve allá, quien lo vio vendiendo uñuelos en el metro. Y ahora hay que... Ahora ya tal. No, rey. Decía el Papa que haya que saludar a todos los que te encontras subiendo porque son los que te vas a encontrar cuando estés bajando. Y ustedes, yo tengo una responsabilidad y es eso. Yo tengo una responsabilidad y si yo quiero mostrar Colombia, si yo quiero mostrar el eje cafetero, ¿qué somos en Colombia? ¿Qué es el eje cafetero? Amabilidad, cordialidad, sencillez, atención, servicio y eso. La arrogancia no cabe, la prepotencia no cabe. Entonces, es eso. Bueno, mira, tiene los pies. Me encanta porque es una visión empresarial con los pies en la tierra. Y algo que tiene que ver con la gestión, de hecho, decías ahora el tema de los proveedores y todo esto, la parte de la gestión financiera, por ejemplo, de la empresa, ¿cómo lo haces? Es decir, un día a día de José, se levanta en la mañana, viene a su oficina, revisa, cuenta, se sienta con su equipo. ¿Cómo es un día normal? Ya que no estás metido en la panadería, ya que no estás de pronto en una tienda, pero estás aquí en un despacho pensando, ¿qué haces? Eso es duro, Ray, porque tú eres José, van 24 horas. Entonces, hasta que vas consiguiendo que si se rompe un tubo, no te llamen a ti, pero que si llamaron a alguien y no respondió, ¿cómo no me vas a llamar a mí? Entonces, no me llames, pero llámame. Vale. Y son 200 mil circunstancias, porque es que tenemos bancos, tenemos proveedores, tenemos tiendas, tenemos cajeros, tenemos encargados, tenemos créditos, tenemos publicidad, tenemos entrevistas, 10 mil circunstancias, ¿no? Conciertos. Conciertos. Bueno, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, te rodeas de personas, pero es como que estoy detrás de la puerta. Si ves que se sale de las manos, me llamas. Yo estoy ahí. Si puedes, pues resuélvelo tú. Ya son 150. No me llames para decir que van a cambiar un bombillo. Vale. Pero, pues hay un stand de gente y eso, pues viene muy bien. ¿Cómo es un día a día? Yo quisiera entrar a trabajar a las 12 del día. Pues como trabajo toda la noche, pues quisiera descansar. Pero claro, tengo tres niños que van al colegio y te me toca levantarme a las 7. Pero claro, tengo a las 7 con mi esposa a preparar los niños para ir al colegio. Entonces ya se me partió la mañana. Claro, los dejamos a las 9 y a las 9 y cuarto ya estoy en José Padre. Ok. Entonces yo llego y son nueve tiendas. Y entonces yo vengo por la M40. Entonces para acá, para allá, para acá. Y siempre termino acá en la vía. Siempre. O sea, como que mi subconsciente siempre. O sea, en camino puedes tomar la decisión de irte a una tienda. Pero siempre vienes a la principal. La principal es esta, la de la Plaza Atlántica, la de la calle de la vía. Y pues aparte de eso, pues aquí tengo la oficina. Entonces aquí, claro, aquí están los administrativos, están las rutas, todo ese tipo de cosas. Y entonces llego, entonces la contable está preparando proveedores y bancos de compras. Está preparando las compras, la de recursos humanos. Está preparando los temas de recursos humanos. Y qué tal. Pero bueno, eso es una cosa. No parar. Sí, no. Y que eso es lo que lo desgasta uno porque lo de uno es, los buñuelos, la de Japaisa. Estos días estaba haciendo tamales, inventé unos tamales y no estoy haciendo tamales para diciembre. Tamales me los inventé ahí. Yo vendo tamales. Pero yo no voy a hacer un tamal José Pan. Y yo voy a decir, ¿cómo es un tamal José Pan? A mí no me gustan los huesos. No me gusta la costilla, no me gustan los perniles. Entonces me hice un tamal de pura carne de cerdo, pechuga de pollo, todas esas cuestiones. Y buen relleno, buen abetollamiento hizo usted los costeños. La abetolla. Y qué tal. Entonces, no es porque los haya hecho yo, pero brutales. Tengo una chica que nos colabora en casa y esa mujer se comió cuatro tamales. Y decía, no, es que no sé qué y tal. Y entonces es eso. Y me invento, me invento platos, me invento cosas. Ahorita me acabo de inventar un queso campesino chiquito con agua panela. Lo voy a sacar de pronto. O yo llego a algún lugar y yo siempre estoy trabajando. Yo voy a algún restaurante, cualquier cosa, la veo. La ves, una idea, tomas nota. Una que me pasó. Resulta que voy yo de Pereira para Bogotá, entonces voy por la línea, voy bajando por la línea. Y resulta que yo casi siempre he confundido Cajamarca con Calarca. Están al contrario. Ok. Entonces, yo siempre le digo a Cajamarca Calarca. Entonces yo subí la línea y empiezo a bajar. Cuando voy bajando, pues no sé, cosas de policía y que tal es. Yo casi todo lo veo. Y yo voy bajando cuando yo veo un poco gente a la orilla de la carretera. Y eran así. Pare, 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 pare. Yo veo raro eso. Pero miro y veo que es la línea hasta abajo, hasta el puente. Y yo me abrillo a ver qué es lo que pasa. O sea, yo primero vi una hilera de personas que boliaban la mano. Entonces yo me abrillo. Cuando ya miro bien, detrás de esa persona hay un hornito. Y resulta que hay unas arepitas amarillitas. Y boom, boom. Y entonces el mundo, ah, que no sé qué es la arepita. Y no sé qué. No me acuerdo ni cómo se llaman. Entonces yo paro y como la arepa. Uy, qué bacanas. ¿Cómo así? Entonces compro para llevar. Ve, qué bacana esta arepa. Y llego aquí a Madrid y me reúno con los panaderos. Venga, yo vi una arepa y yo la identifico así. Eso tenía maíz. Eso tenía harina pan. Tenía un queso así. O sea, cataste la arepa. Vamos a preparar esto. Hijo, a la primera. ¿Te salió el sabor tal cual? Yo no sé si es exactamente, pero las mías quedaron una berraquera. Y ponle más cuidado que entonces, ¿por qué te mencioné? ¿Qué conjuntos tales? Porque una vez las puse arepas calarqueñas. Entonces tú vas a José Pan y la gente, ay, dame dos arepas calarqueñas, dame tres arepas calarqueñas. Y resulta que no son de calarca. Son de cajamarca. ¿Y qué tal es? Y ahí están las arepas calarqueñas. Ahí están las arepas calarqueñas. Hay que probarlas, hay que probarlas. Bueno, pero mira, yo creo que también es un poco, o sea, me encanta esa idea de ir a un sitio, coger de allí y traer y darlas a conocer, ¿no? Porque cuánta gente realmente de Colombia ni siquiera conoce ese tipo de productos. Sí, sí, sí. José, a mí me gustaría ir terminando para no quitarte más tiempo, pero sí me gustaría como que de cierre del podcast, ¿qué consejo le darías a una persona, en particular una persona inmigrante, a alguien que viene de fuera, a alguien que viene a un país que no conoce, quiere emprender, quiere sacar adelante su negocio, sea el cual sea? ¿Tú qué le darles tres ideas para arrancar? ¿Qué serían? Bueno, yo tengo dos. Hay una que aprendí a lo largo de la vida y luego también había un, no sé si es un mito, no sé si es una falsa noticia, es algo de esas que ponen mucho por ahí en Facebook, pero yo la escuché hace muchísimos años, que alguien le había dicho a Ardila Lule, señor Ardila Lule, si usted llegase a quedar en la calle, que eso es casi imposible, ante las cosas de Dios no hay nada imposible, pero usted es el hombre más rico de Colombia, si usted llegase a quedar en la calle, ¿qué haría? Si alguien le diera 20 millones de pesos, y según la noticia dice, que Ardila Lule dijo, cojo dos millones y me invento cualquier producto, y los otros 18 millones se los meto en publicidad. Ok. Yo creo que sí es bien, porque cuando yo empecé, empezaron a salir una cantidad de emisoras piratas latinas, y no sé por instinto propio, la gente venía, hey José mira que tal, que solamente mil euritos, y después yo entendí, es que mil euritos o mil buñuelos, y tal, y en una emisora. Entonces claro, José Pan sonó siempre, sonó mucho. Entonces eso es la parte del mito de si cojo esto e invierto en publicidad. Un consejo invierte en publicidad. Incluso ahora es muy fácil porque tú mismo te haces tu publicidad. Yo invierto en publicidad real, pero también hago la mía. Entonces esa es la parte de pronto que miro ahí. Pero luego ya a nivel nuestro, yo les diría, montes en una sociedad de lo que sea, rey. Montes en la sociedad de lo que sea, de empanadas, de la arepa. Coja los 50 euros, compre la máquina de moler, compre el kilo de maíz, y haga unas arepas. Pero haga las arepas, y sáquese su etiqueta, y póngale amor, y usted lleva las mejores arepas. No es que aquí arepas vende todo el mundo. No, pero no las mías. Ya. Y el primo que lo tiene que creer es tú. Y cuando menos pienses, rey, la gente te va a estar llamando. Y las tuyas son las mejores. Y todo ese tipo de cosas. Entonces es eso. O sea, tienes que creértelo e inventar. Tienes que inventar mirar qué hay. Ya. Mirar qué no hay y mirar qué hay. Qué no hay, si eres capaz de hacerlo, entonces tú lo inventas. Mirar qué hay y mirar cómo lo están haciendo. O sea, cómo lo están haciendo. Yo sé que esto lo hago mejor. Me voy con esto. Entonces hay que mirar eso. Son muchas cosas. Tienes que creer en ti. Tienes que creer en tu producto. Incluso por ahí a veces me colocan, no sé, algunas personas dicen que, ay, que en José Pan que se ha vuelto caro. Yo no me he vuelto caro. Sino que la diferencia es que yo no voy a la carnicería a bariquear la carne más barata para echarle a mis empanadas. Ajá. Yo no voy a comprar los tomates que se van a dañar en Mercamadrid para echárselo a mis empanadas. Yo no voy a comprar la harina más mala para hacer mis panes. Entonces, si yo quiero hacer algo, lo tengo que hacer bien. Y más con la connotación que hay, que es que José Pan ya no es solamente una panadería. Sí, sí, total. José Pan es una institución colombiana. Que representa calidad, que representa un servicio. Que representa un país como tal. Entonces, lo que te hice ahora rato. ¿Quién lo nombró o resultó indirectamente nombrado? ¿Qué es eso? Sí, sí. O sea, tú, ah, yo veo, ah, colombiano. A mí me han dicho, o yo estuve en Colombia. Y yo como iba a dejar paisa, madre, si me vas a ver, tales. Nosotros tenemos un placer que la gente viene y me dice, acabo de venir de Colombia y los muñeños tuyos no me los pude comer en Colombia. Es que el pan de uno tuyo no me lo comí en Colombia. Como dices tú, para ir terminando, un día me llega una señora y dice, ese señor tiene que ser el dueño. Entonces, sí, señora. ¿Y qué tal? Entonces dice, quiero hablar con él. Ay, me llaman. Y sí, claro, señora, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Tú eres el dueño, ¿verdad? Y digo, sí, claro. Me dice, mira, yo tengo 77 años y hasta el día de hoy estaba convencida porque nos habían dicho que el mejor pan de uno del mundo es el de Cali. Y yo de Cali le digo a usted que me vengo a comer a mi 77 años el mejor pan de uno del mundo. A mí se me ahogó el ojo. O sea, es una institución, una señora de esas que me está diciendo eso. Muy significativa, tremendo. Claro. Aparte, pues también hay otra cuestión que yo tengo por ventaja o por desgracia que yo soy muy llorón. Entonces soy muy insensible, soy muy emotivo. Entonces cuando tú también eres emotivo, pues todo esto, valga la redundancia, te motiva. Y lo contagias porque ahora casi me haces llorar a mí. Yo ya te esposa con el juego. Sí, sí, ya estábamos aquí como corta. No, no, no. José, bueno, para despedirnos, me gustaría que las personas que nos ven, que nos escuchan en Spotify o en iVoox, ¿cómo te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes? Danos tus coordenadas. Sí, nosotros estamos en Instagram, José Pan. Bueno, en Facebook, josepan.com. Es que tú solamente pones José Pan y ya te sale en todas las redes. Porque digamos que ahí sí fallé un poco, como ya tenemos incluso departamento de marketing. Sí, muy bien. Eso hay que invertir en todo. Eso es otro consejo de lo que te estaba diciendo ahorita. Si hablabas de la visibilidad, de dar a conocer tu producto, muy importante. Mostrar pues imagen, todo ese tipo de cuestiones y creértelo. Rey, mira, ahora que estábamos hablando, cuando tú decías que me has visto, yo llego aquí en tres segundos y me acuerdo de algo y mando rápido. Venga, tráigame esto. Y estamos, claro, en septiembre y yo voy a hacer el comercial desde septiembre. Se siente que viene diciembre. Claro, no tengo natilla, no tengo nada preparado, pero sí, José Pan. Entonces, lo primero que cojo, ya tenemos las cajas de diciembre. Entonces, mando a traer una caja. Entonces, vengo y cojo una botella de aguardiente, pongo unas galletas dulces, mando a traer una canasta con buñuelos y un dulce de leche. Como no tengo natilla, entonces cojo una ensayimada que me habían traído. Ese día vino un empleado mío que había estado de vacaciones y me trajo una ensayimada. Y yo dije, esto está redondito y como cafecito. Esto debe colar como natilla. Lo metí ahí en la caja, pum, 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 y pongo la caja. Para hacer el comercial. Para hacer el comercial. Y listo. Y entonces viene y preparamos todo. Y buscamos entonces la música. Y entonces ya preparo que me pongan las pistas y las frases del principio al final. Y entonces arranca el comercial. Y yo arranco con la voz, porque con el tiempo yo tengo un estilo de voz más o menos. Pero ya con este cuento, ya uno empieza a moderar la voz como en este tipo de cosas. Y yo digo, no, esto le falta algo. Entonces, esto no puedo decir desde diciembre, desde septiembre, se siente que viene diciembre. Claro, el tono sí es el de la propaganda, pero esto le falta algo. Y entonces yo, desde septiembre, se siente que viene diciembre. Y empiezo a bailar. Y brú, brú, brú. Y se le hace el paneo. Oiga, eso ha sido una cosa de locos. De hecho, he visto que en otros lugares ya empezaron a copiarlo. Ya empezaron a copiarlo. Y entonces digo yo, pobre, cuidado que esto está tan bacano, que la gente no se ha fijado debajo del escritorio. Que se me den los piececitos a mí. Y como yo soy de las pantorrillas delgadas, entonces me veía todo paticeco ahí debajo del escritorio. Y qué tal. Yo creo que la gente, ahora me van a mirar el video porque lo acabo de decir. Y ni se darán cuenta que la natilla era una galleta, ¿no? Sí. Y tal, sí. Entonces es eso. Qué bien, José. Y concluyendo, como decías tú, sobre todo orgullo de lo que somos, el coraje, la verraquera, los valores, los principios. Maravilloso. Que nos enseñaron nuestros padres. Y sobre todo, respetar este país que nos abrió las puertas y que nos dio la oportunidad. Total, total. Yo, José, de verdad, quería primero agradecerte por este tiempo que nos has dado generosamente. Felicitarte y decirte que eres una inspiración para todas las personas que somos de Colombia por lo que representas, por lo que eres, por las cosas que crees. Y sobre todo porque como empresario que eres, eres una persona súper cercana, súper directa, súper noble, humilde y no sé, que me quedaría corto en adjetivos. No, no, está bien. Pero ha sido un verdadero placer, de verdad, porque desde aquí parece que no, pero se percibe esa energía. Así que te lo agradezco muchísimo por tu tiempo. No, hombre, por Dios, a ti, a tu esposita. Muchas gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta entrevista. Espero que te haya gustado. Vamos a pasar a la fase de ver qué tips, qué ideas nos llevamos de esta entrevista y trabajaremos en ello. Nos falta algo. Siempre que nos despedimos. Todo esto porque José Pan es definitivamente lo mejor de la panadería colombiana. Es que cómo íbamos a cerrar el podcast sin esto, o sea. Gracias, José. Nada a ti. Chao, chao. Pues, amigos, qué pedazo de entrevista. Creo que es una de las mejores entrevistas que yo he tenido, si te digo la verdad. No solo porque tuvimos la oportunidad de hacerlo ahí, en su sitio, en su oficina, en su local. No solo porque tuvimos casi más de una hora en esa entrevista, sino porque fue una entrevista muy abierta, muy amena, muy cercana. Una entrevista que a mí personalmente me tocó, que casi me hace llorar en un momento de la entrevista. Y creo que una de las cosas que más me llevo de ese momento que tuvimos ahí con José Humberto José Pan, fue esta idea de utilizar su marca de trabajo, de negocio, de empresa, como una marca de país. Como una forma de ser un embajador, como una forma de ser un representante. Muchos de nosotros, de muchos inmigrantes, en este caso colombianos, que vivimos en un país. Y que usa esa herramienta que es su negocio para extrapolarlo a un nivel mucho más amplio, mucho más visionario. A mí me ha encantado eso porque al final, fíjate, José Humberto ha sido una persona que se ha reinventado en el proceso, que ha aprendido, que él mismo lo dice. No tuvo experiencia, no sabía cómo hacerlo, tuvo que rodearse de personas que supieran más que él, pero a lo largo lo ha conseguido. Y tiene esa visión siempre de cómo podemos hacer que cada cosa que hagamos sea una buena imagen de nuestro país afuera en el exterior. Así que yo, José Humberto, desde aquí te felicito por ese trabajo y te animo a que sigas haciéndolo. ¿Tú qué te llevas de esa entrevista? Así es, Fabi. Mira, y yo, a ver, fue una entrevista que me tocó muchísimo. Siempre me disfruto mucho las entrevistas del podcast, todas las que has tenido. O sea, porque no es solamente esta temporada que hemos empezado, sino desde el inicio del podcast. Todas las entrevistas que hemos tenido siempre son invitados muy especiales. Pero para mí esta entrevista ha sido como, ha sido como única, ¿no? Ha sido muy conmovedora. Primero, porque estuvimos allí con él. Fue una entrevista presencial, pero también porque como que toda su historia de vida, de su historia como emprendedor, es muy inspiradora. Es muy inspiradora para, pues, para la gente inmigrante, ¿no? En general, diría yo, ver cómo con los recursos que tienes puedes hacer cosas grandes. Es como que, wow, qué bien. A veces llegamos a un país y hay un sentimiento como de ser de menos valor, ¿no? En esa parte profesional. Y creo que José nos ha demostrado que no tiene por qué ser así. O sea, que nosotros, digamos, en este caso, como colombianos, tenemos muchísimas habilidades que son valoradas por otras personas y que nos pueden servir para sacar proyectos adelante. En este caso, como el de él, ¿no? El de su empresa. Bueno, eso por un lado, pero para mí, a ver, de esta entrevista también me llevo el hecho de pasar a la acción. O sea, para mí fue como, de hecho, él en una parte de la entrevista decía, ¿qué hacemos? Pues empanada, que es lo que más se vende. Pero véndalas, pues. Era como lo que él decía, ¿cierto? Entonces, una cosa es decir que vas a hacer algo y otra cosa es hacerlo. Entonces, es verdad que las personas que suelen pasar mucho a la acción suelen equivocarse también mucho, ¿no? Pero creo que es la única manera en la que podemos aprender. O sea, porque a veces las cosas se quedan como muy bien en el papel, muy bonitas en el papel, pero nos tardamos mucho tiempo para poder pasar a la acción. Y ya, cuando pasamos a la acción, como que no tiene mucho sentido ya lo que vamos a hacer. Totalmente. Yo creo que de la entrevista, que estamos hablando de la reinvención profesional, hay muchos aspectos que podríamos mirar de la vida de José Humberto, de lo que ha sido su proceso con José Pan y con todo esto que ha creado. Pero si tuviéramos que darnos con tres ideas concretas para las personas que nos ven, que nos escuchan, ¿cuáles serían esos tres aspectos, tratados de su propia experiencia, pero que nosotros también, por lo que hemos trabajado con algunas personas, podríamos sacar qué pasos debería seguir yo si quiero reinventarme a nivel profesional? Y yo creo que sacando de esa experiencia de vida y sacando de nuestra experiencia de vida también, porque es un proceso que muchas personas de alguna manera han vivido y están viviendo y no saben cómo hacer. Lo primero tiene que ver con esa idea de conocerse a sí mismo, de un proceso de autoconocimiento, de saber cuáles son los dones, las habilidades, las competencias, los talentos, todo lo que nosotros tenemos, lo que conforma nuestro ser, como ese kit de herramientas, para realmente, a partir de esas habilidades, crear una nueva carrera profesional, una nueva experiencia de vida, un nuevo rol laboral, lo que sea que tengamos. Pero, oye, voy a cambiar de trabajo, ¿qué habilidades tengo yo que puedan suplir las necesidades en ese trabajo? Porque a veces se tiende mucho a pensar que es la tendencia del mercado, un trabajo determinado, lo que yo necesito y en realidad lo que yo necesito es buscar trabajos donde mis habilidades, mis talentos, mis competencias, mis experiencias puedan ponerse en práctica y puedan desarrollarse para que yo me pueda desarrollar como profesional. Así que si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, yo me quedaría con la idea del autoconocimiento como el primer paso para crear una remisión profesional y lo vimos en la vida de José Humberto cuando empezó de alguna manera, él sabía de que estaba hecho, tomó la idea de irse y la iniciativa. Él decía también en la entrevista como que, bueno, Dios no lo quiera, pero si tuviera que empezar de cero, pues se empezaría porque él sabe realmente de qué material está hecho y de cuáles son como esas condiciones, esos aprendizajes que ha tenido para poder reinventarse. Así que si estás con esa idea de reinventarte, toma nota. Primera cosa que tienes que empezar a mirar es conócete a ti mismo, haz un proceso de introspección, de revisar realmente cuáles son esos dones, habilidades que tienes para ponerlas en funcionamiento de la carrera X de turno que tengas ahora en la que te quieras reinventar. Segunda cosa que podríamos tener. A ver, cuéntanos tú. Bueno, Fabi, yo creo que la segunda cosa es tener un plan de acción, un plan, hacer un plan, saber qué es lo que quiero conseguir, saber qué recursos tengo para conseguirlo, lo que tú decías, ¿no? Saber qué habilidades, qué talentos tengo y qué habilidades y qué talentos se necesitan para conseguir eso que quiero conseguir, ¿no? Yo creo que eso es importante, saber hacia dónde voy y cómo voy a llegar a ese lugar. Total. Recordemos que ese plan de acción, hicimos un podcast hablando de esto, del plan de acción, el plan de acción se compone de actividades, de proyectos, de fechas, de hitos, pero sobre todo una cosa muy importante, que son los objetivos, ¿sí? Es como, oye, yo sé ya lo que tengo, quién soy, qué habilidades, qué recursos tengo, pero tú decías muy bien ahora, como, vale, de eso qué quieres, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Claro. Yo creo que los objetivos que nos marcamos a nivel profesional, que siempre está este debate en que si es primero marcarse un objetivo y luego mirar cuáles son las habilidades que tengo o mirar primero las habilidades que tengo y luego marcarnos los objetivos, independientemente del orden que sea, nosotros necesitaríamos tratar de que esos objetivos estén alineados perfectamente con nuestras herramientas. Tú no puedes pretender ser un basquetbolista de la NBA en Estados Unidos y medir un metro de altura, o sea, porque es una cosa que no tendría sentido. Entonces, a veces hay una falsa idea en la que tenemos que creer en nosotros mismos, sueña, piensa en grande y de repente no tienes las habilidades y condiciones que necesitas para poder realizar eso. Entonces, yo creo que se deben mirar las dos cosas. Soñar en grande, pero con los pies en la tierra, sabiendo cuáles son los recursos que tenemos para poder avanzar en esa dirección. Sí, claro. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, yo creo que es así. Y de hecho, una de las características que debe tener una buena definición de objetivos es que el objetivo sea realista. Realista. ¿No? Tú ves los objetivos SMART o los objetivos TARGET, que es una... Una metodología. Una metodología que nosotros tenemos. Es que los objetivos deben de ser realistas. O sea, a ver, que nos deben retar un poco, pero que también tienen que ser... O sea, que no puede ser una cosa tan grande como para que no la podamos alcanzar y que finalmente nos termine frustrando, ¿no? Totalmente. Ese plan de acción, hablabas ahora de la historia de José Humberto cuando decía, bueno, él hacía, ¿no? Todo el mundo dice hacer empanadas y nadie las hace. Hágalas, pues. Cójase 50 euros, compre harina y un molino. Pongas a hacer empanadas. Pues no. Esa acción de saber qué quieres, de saber qué quieres conseguir, que a veces no se tiene muy claro porque estás como difuso. Pero yo creo que en la medida que te pones en acción, empiezas por lo menos a descartar lo que no tienes que hacer o por dentro no tienes que ir. Claro. Fabi, y una cosa es... Perdón que... Bueno, no sé si me voy a salir un poquito acá del tema, pero es verdad que cuando nosotros queremos hacer una reinvención profesional, pues bueno, digamos que seguimos estos pasos, ¿no? Autoconocimiento, plan de acción y el siguiente del que vamos a hablar. Pero a veces esas reinvenciones profesionales ocurren. O sea, como que no necesariamente las buscamos. Por ejemplo, en el caso de José Humberto, fue un cambio de vida que tuvo, bueno, en fin, que decidió venirse para acá. Es verdad que, claro, ya el hecho de venirse para acá, pues suponía que tenía que dejar la carrera que estaba haciendo allí de policía y tal. Pero creo que él fue pasando a la acción, haciendo diferentes... De hecho, él nos lo cuenta ahí en la entrevista, haciendo diferentes cosas hasta que dio con una, ¿no? Entonces, como que muchas veces puede que nosotros no tengamos como tan claro ese objetivo, tan claro eso que queremos hacer, pero yo creo que la vida se encarga de demostrarnos por dónde debemos tirar, ¿no? Así es. Y bueno, y esto es lo que ha ocurrido en este caso con José Humberto. Sí, sí, totalmente. De hecho, eso nos lleva al tercer paso de ese proceso. Es un proceso express de reinvención, ¿no? Conócete primero, determina un plan de acción y los objetivos, y ahora lánzate y prueba, ¿no? Para mí es una forma también de mirar, porque a veces podríamos tener una idea de lo que creemos que queremos hacer y resulta que no nos gusta. Resulta que nos lanzamos allí y no nos apetece o no nos sentimos a gusto o no sentimos que realmente estamos haciendo uso de esos recursos, de esas habilidades, de esas competencias, y pues toca reinventarse en la reinvención, si podríamos, si cabe el término, ¿no? O sea, yo estoy probando a ver si esto realmente es lo que yo quiero. Muy importante en esta parte es esa flexibilidad, ¿vale? Esa flexibilidad de saber que voy a intentar hacer cosas nuevas, pero también importante esa flexibilidad, el ser consistente y constante a la hora de probar si realmente es por ahí. Porque una persona puede pensar que su reinvención, no sé, es ser policía, ¿no? De repente ahora resulta que es panadero, ¿vale? Pero claro, para darse cuenta que es panadero, no hace falta una semana, hace falta meses. Entonces a veces esa falsa constancia, de pronto encuentras tu sitio en lo que tienes que estar, pero no eres lo suficientemente consistente como para darte cuenta si ese es el camino que tienes que seguir. Es como que, bueno, lo probé una semana, no funcionó, pues no es por aquí. No, yo creo que hace falta tener esa capacidad de mantenerse en una decisión, aunque sea equivocado, porque incluso aunque sea equivocado, si lo haces por un tiempo determinado, te sirve para aprender, por lo menos para saber por dónde no es. Claro, es que yo creo que eso también es importante en la parte de definir lo que se quiere. Yo creo que es tan importante definir lo que se quiere como definir lo que no se quiere. Entonces es como que, quiero conseguir esto, o quiero hacer este tipo de trabajo, o quiero desempeñarme en este tipo de profesión, ¿no? Pero no quisiera esto. Yo creo que eso es importante, porque lo que tú dices, ¿no? Como que cuando pasamos mucho, en el caso de José Humberto, pasaba mucho a la acción y se daba cuenta de qué funcionaba, qué no funcionaba. Pero a veces yo creo que definir claramente qué no queremos, pues digamos que nos evita el tener que pasar a la acción en una cosa que ya sabemos que finalmente no queremos tirar por ahí. Y a veces el saber cuál es ese kit de herramienta que tenemos, casi que de manera automática nos borra lo que no queremos. Una cosa adicional que no hemos dicho, hablamos de tres pasos, pero que en el contexto de José Humberto, creo que podría funcionar para algunas personas. No es necesario, pero podría funcionar. Es el tema del cambio de entorno, ¿vale? Porque cuando cambias el entorno, de alguna manera te ves obligado a tener que hacer un cambio, ¿vale? Hacer reinvención profesional. A veces cuando se sabe lo que hay que hacer, se sabe por dónde tienes que tirar, pero a veces no lo haces porque no te sientes presionado, no te sientes obligado y sigues teniendo ese trabajo que no te gusta, madrugando en una cosa que no te gusta, haciendo cosas que ya no quieres hacer, pero la rutina al día a día te hace que estés allí y no tengas ese cambio. Entonces, el cambio de entorno nos ayuda mucho a obligarnos a tener que sacar eso que no queremos sacar porque estamos muy cómodos. Y yo creo que en el caso de José Humberto es lo que ha pasado. O sea, cambia, se viene a otro país y se encuentra en una situación que incluso le costaba adaptarse porque pensaba todavía con la mentalidad que tenía antes de reinventarse y fue el proceso que él vivió de cambio cuando llegó acá. Así que yo te diría eso, autoconocernos, primer paso. Segundo, tener un plan de acción con objetivos fijados. El tercero, tener clara esa flexibilidad y el poder probar de manera consistente. Y por último, si ves que esto no te funciona, cambia de entorno que seguramente eso te va a obligar a que tengas que sacar tu mejor versión. Muy bien, Fabi. Ahora cuéntanos qué libros y qué películas recomendadas tienes para este tema de reinvención profesional. Como siempre, en cada podcast recomendamos libros y películas para este tema concreto de la reinvención. Hay un libro que es un libro muy conocido, se llama El Elemento. Es un libro del autor Ken Robinson donde habla de cómo encontrar ese elemento. El elemento es el talento, el don, la habilidad. Son historias muy inspiradoras que él, digamos, narra en ese libro y que nos pueden ayudar a nosotros a trabajar en nuestro propio elemento. Ese elemento, como decíamos ahora, es la base para hacer un proceso de reinvención porque es como que la síntesis de lo que necesitamos para hacer bien cualquier tipo de trabajo que nosotros estemos. Película. Hay una película de Robert De Niro. Es una película, bueno, es una película ya vieja, pero que está muy bien, que se llama El Interno. Bueno, en inglés, The Inter. En español se llama El Pasante de Moda. Le llaman en Latinoamérica y creo que se llama El Becario en España. Es una peli donde narra la historia de un hombre de 70 años, viudo, que toma la decisión de volver a entrar a trabajar en una empresa que se dedica a la venta de productos de moda por internet. Y bueno, pues eso es lo que supone el entender el internet, el aprender cómo es un proceso de trabajo. Una persona de una época de trabajo antigua entra en una época moderna y bueno, es la verdad muy curioso cómo se reinventa esa persona en ese puesto de trabajo. Y al final es una película que está un poco de comedia, está muy bien, y es muy interesante para pasar el rato. Bueno, qué bueno, Fabi. Bueno, y qué bueno hablar justo de esto porque es verdad que a veces pensamos que estamos demasiado viejos como para reinventarnos, como para dejar atrás lo que ya hemos venido haciendo durante toda nuestra vida. Y yo creo que, no, yo creo que siempre es un buen momento para, si tú quieres cambiar, para cambiar. Totalmente. Es un buen momento para hacer cosas que realmente tengan sentido para ti, para tu vida. Y nada, o sea, qué bueno que has traído esa película porque sí, sí. Es una película y sabes que siempre una cosa que nos gusta que nos gusta reflexionar acerca de esa reinvención en la Biblia. Tenemos un montón de casos, casos de ejemplo de lo que es una reinvención. Cosas que ocurren, no sé, con David, que era un pastor y terminó siendo rey de un pueblo de Israel. Tenemos la historia de Pedro, ¿no? Pedro se convirtió en un pescador de peces a un pescador de hombres, ¿no? Cuando Jesús le hace ese milagro y él se reconvierte. Y vemos como, no sé de hecho cuál será el versículo concreto, pero esa historia de Pedro es brutal. De hecho, la serie esta que narran los hechos de los, bueno, la serie que narra la historia de Jesús, esta que está ahora que se llama The Chosen, como la vida de Pedro cuando se entrega a Jesús reconociendo que es un hombre pecador y que al final, a partir de ese momento, pasa de ser un pescador de peces a ser un pescador de hombres. Y es un proceso que no acaba porque arranca ahí, pero es un hito que se marca, pero es un proceso que va a lo largo de su vida hasta que incluso Jesús muere, como todavía requiere una transformación. Y para mí es una reflexión muy bonita el hecho de saber que aunque la reinvención profesional puede ser una cosa puntual que hacemos cuando cambiamos una carrera porque encontramos que podemos desempeñarnos con nuestros dones, talentos y habilidades en un trabajo de una mejor manera, al final, no dejamos de reinventarnos nunca porque siempre tenemos que mejorar lo que estamos haciendo, adaptar nuevas herramientas, el cambiar ciertas formas de trabajar, el utilizar nuevos recursos, porque es un proceso constante. O sea, la reinvención profesional que hoy la conocemos como una cosa que se da cada dos años, cada, no sé, cada cuatro años, el tiempo que sea falta, al final, es una cosa que debería estar pasando constantemente en nuestro trabajo, en nuestro día a día para hacer las cosas cada vez mejor y como si fueran para Dios. Yo no sé si tú estás en un momento en este lapso de tu vida en el que estás un poquito desorientado, que no sabes por dónde tirar, que se hace complicado, que quiere reinventarte no sabes en qué, que no sabes qué camino seguir, que estás en una crisis, como esta historia que contábamos al principio del hombre en el desierto, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos a Dios dirección? Cerramos los ojos y permíteme acompañarte una oración para que pedamos a Dios por estos cambios, por que nos ayude a tomar mejores decisiones y por que seamos personas que realmente pasan a la acción y pueden de esas acciones realmente sacar buenas conclusiones. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites, por darnos la oportunidad de usar nuestros dones, talentos y habilidades. Te pedimos que nos ayudes a poner esos dones, talentos en servicio, Señor, de roles, de actividades, de trabajos, de oficios, que realmente te podamos servir, que podamos cumplir ese propósito, que nos muestre la manera de conocernos a nosotros mismos para poder reinventarnos, para poder encontrar ese punto, Señor, en el que nosotros realmente glorificamos tu nombre. Yo te pido que a las personas que nos ven en ese momento, que nos escuchan, que están con confusión, con dudas, con crisis, que atraviesan un desierto, que están sedientos, Señor, que no saben por dónde tirar, que tienen esta dificultad de reinventarse, que no tienen claridad, que no tienen un plan, que les cuesta ponerse en marcha, que seas tú trayendo ya, Señor, las oportunidades, los momentos, las personas, los contactos, los recursos, que seas tú abriendo dentro de ellos esas habilidades para que puedan hacer ese proceso y puedan honrarte con la obra de sus manos. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro podcast. Espero que haya sido de bendición para ti. Recuerda que si te ha gustado este podcast, le des un me gusta para que el algoritmo de YouTube lo reconozca y pueda hacérselo ver a otras más personas. Que si es algo que tú crees que puede servir a otra persona porque sencillamente le gusta emprender o esos temas de emprendimiento le resultan interesantes, inspiradores y además tienen una afinidad con la fe, con nuestros valores cristianos, que lo puedas compartir y también, hombre, ¿por qué no? Si te puedes suscribir a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas en YouTube o que lo puedas hacer en las otras plataformas que tenemos de iVoox y Spotify para que estés al tanto de lo que vamos subiendo cada mes en el podcast Marca Profesional. ¿Algo que quieras decir? Nada más que si estás en el momento de reinventarte, que empieces ya, que empieces ahora y nada, que pruebes, pruebes. Yo creo que esto va de probar, probar, exacto, lanzarse y probar. Y como dice José Humberto, definitivamente esa voz que pone, tenemos que probar, tenemos que lanzarnos porque si quieres realmente hacer empanadas, ¿qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer las empanadas. Hacer las empanadas. Y venderlas. Y venderlas, efectivamente. Bueno, más cerramos este capítulo, nos vemos en un siguiente episodio de Marca Profesional. De momento no es más, vive compasión, vive feliz. Chao, chao. Chao, chao.